¿Qué es el Cinturón del Dinero? Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, presentó el Cinturón del Dinero, que se llevará el ganador entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor. El presidente del organismo presentó la correa que es de piel de cocodrilo y tiene 3.360 diamantes, 600 zafiros, 300 esmeraldas y kilo y medio de oro.